A nivel local, otro choque con un equino. Tras el fatídico accidente registrado en la madrugada del pasado sábado, en donde un motociclista de Olver perdiera a la vida al colisionar con un caballo suelto, otro accidente de similares características, pero por fortuna de menores consecuencias, se registró en Avenida Reforma Universitaria. Fue en inmediaciones del Polideportivo Julio Ayup. A nivel provincial, en Córdoba, Emergencia Agropecuaria, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, elevó al secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre, la recomendación de declarar la emergencia y o desastre agropecuario en Córdoba. A nivel nacional, moratoria previsional, el gobierno decidió prolongar por tres años el programa para que las mujeres de entre 60 y 65 años puedan completar con el pago de hasta 60 cuotas los aportes mínimos para jubilarse. ¡Gracias!